La tradicional carrera atlética Corre Mi Tierra se tomó en las calles de Medellín. Y me encanta correr, tengo 56 años y espero que mi hijo también haga deporte parejo. Hoy los paisas madrugaron a correr. Ay, Dios mío, bendito, eso es lo máximo, es lo máximo porque es muy largo. Piensa uno que no va a poder, cuando ya ve que está la meta ahí, ya, con toda. Personas de todas las edades salieron a hacer deporte. Corre Mi Tierra es más que una carrera. Ah, ¿cómo te parece? Me da mucha lidia, pero de todos modos madrugo y estoy muy contenta. Masiva participación tuvo la carrera atlética que este año contó con cuatro distancias, 21, 15, 10 y 5 kilómetros de recorrido.